Te enseñe las cosas de la vida Lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo Y yo tan feliz Hoy que tú me anuncias tu partida De rabia te grito Maldita, maldita Me pagas así Que bien me dice el reto Que hoy acude a mi memoria Cría cuervos y veras Como te sacan los ojos Lucha con todo mi amor Para llevarte a la gloria Y al conseguirlo te vas Sin importarte mi angustia Cualquiera llora de las rabias Que lindo Enseñe las cosas de la vida Lo bueno, lo malo, lo dulce, lo amargo Y yo tan feliz Hoy que tú me anuncias tu partida De rabia te grito Maldita, maldita Me pagas así Que bien me dice el reto Que bien me dice el reto Que hoy acude a mi memoria Cría cuervos y veras Como te sacan los ojos Lucha con todo mi amor Para llevarte a la gloria Y al conseguirlo te vas Sin importarte mi angustia Dios mío Y en quién confío Si eso me pasó contigo Que bien me dice el reto Que hoy acude a mi memoria Cría cuervos y veras Cría cuervos y veras Como te sacan los ojos Lucha con todo mi amor Para llevarte a la gloria Y al conseguirlo te vas Sin importarte mi angustia Cualquiera se muere de la rabia Es porque te di todo Indolente Tú no sabes lo que perdiste Vámonos Vámonos ¡A todo el alaje! ¡Ay!